Amigos de La Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en esta mitad de semana de la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar acerca del abandono que tienen algunas escuelas veracruzanas. Y no, no me refiero únicamente a la falta de documentos, que por cierto ha sido uno de los pendientes que ha venido abatiendo esta administración estatal, pero sí el estado en que se encuentran varias de ellas en sus inmuebles. Les cito un ejemplo, el colegio de bachilleres que hay en el municipio de Coatepec ya de plano pusieron un cordón sobre la banqueta pues parte del techo está a punto de desplomarse, lo que pone en riesgo no únicamente a los alumnos y a los maestros sino también a las personas que transitan por ahí y es que se trata de un edificio histórico al que durante décadas prácticamente no le han dado mantenimiento. Pero urge que el secretario de Educación deje el escritorio y se ponga a hacer giras para que constate los problemas que enfrentan muchas, muchas de las escuelas veracruzanas. De esto y más les voy a platicar hoy en La Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.